Ramón García, soy director de Innovación y Proyectos del Centro Español de Logística. Bueno, buenas tardes Ramón. Buenas tardes. En primer lugar, ¿nos podrías explicar un poco qué es el Centro Español de Logística y qué hace? Bien, pues el Centro Español de Logística es una asociación empresarial que surge hace unos 30 años más o menos, con la idea de fomentar el conocimiento de las técnicas o herramientas de gestión o de la función logística en España. Y esto, ¿cómo lo articula o cómo lo hacemos? Bueno, pues en base a una serie de funciones relacionadas con la investigación y proyectos, que es la parte que llevo yo que detalle un poco más, una parte de comunicación y una parte de formación. Entonces, de alguna manera lo que trata de ser el CEL es el foro de reunión tanto de las personas profesionales como las empresas, como el conocimiento de la logística, donde se junta todo esto, ¿no? Y de ahí pues surja esta difusión de este conocimiento en gestión, tanto en herramientas de gestión como en nuevas tecnologías relacionadas con la mejora en la gestión de la cadena de suministro. Entonces, si quieres te detalle un poquito más, esos tres ámbitos de ampliación, de actuación, sí. La parte de innovación y proyectos que la que llevo yo, bueno, pues ahí es donde generamos conocimiento fundamentalmente. Entonces, aquí lo que hacemos, bueno, pues se editan publicaciones relacionadas con la logística, por diferentes libros, estudios y demás, diccionarios de términos logísticos, de este ámbito. Luego hay una línea específica de estudios sectoriales, bueno, pues como podría ser este que hemos hecho, los Focus Group de RFID, el de indicadores logísticos que sacará el año que viene, la logística en España de 2001 y 2007 saldrá de nuevo también, pues un poco en esta línea. ¿Qué más hacemos? Pues hacemos grupos de trabajo ante problemáticas concretas que se presenten a nivel sectorial, pues yo que sé cómo fue hace un par de años el tema de trazabilidad. Bueno, pues aquí es el sitio adecuado para que los diferentes interlocutores de cada uno de los agentes de la canal de suministro pues se sienten a ponerse de acuerdo en cómo llevar a cabo esto y, bueno, de ahí salía un manual de buenas prácticas. Con este sentido, pues hicieron también anteriormente uno de B2B, logística inversa en libros, ahora estamos haciendo uno de la distribución en el canal Horeca y temas de estas características. Bueno, todo lo que tenga que ver con sacar manos de buenas prácticas y que tenga que ver con el acuerdo sectorial. ¿Qué más hacemos aquí? Bueno, pues apoyan pilotos, fundamentalmente de nuevas tecnologías, sobre todo fundamentalmente a pymes, en muchos casos apoyas con subvenciones, pues también lo ayudamos nosotros. Y luego, por último, también lo que hacemos es participar como entidad representativa, pues del conocimiento logístico, pues en diferentes foros, pues a nivel europeo y a nivel nacional, AENOR, Asociación Europea de Logística, con respecto a la Comisión Europea, no sé, Madrid Plataforma Logística, Barcelona, Centro Logístico, asterisco, asterisco, asterisco. ¿Y podrías más o menos detenernos un poco cuál es el perfil de la organización? ¿Más o menos cuántos asociados son? ¿Qué sectores? Pues entre socios individuales y empresas hay unos 700, más o menos. Sectores, bueno, como la cadena de suministro es tan amplia, no hay ninguno, está muy diluido, o sea, no hay ningún sector predominante. Así los más representados quizás, pues son, es difícil, pero bueno, a lo mejor gran consumo, distribución, operadores logísticos, farmacia. ¿Y por tamaño, quizás? ¿Son empresas medias? Mediana Grande. Mediana Grande, dentro de lo que sería España, ¿verdad? Sí, 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 o sea, son, es muy, vamos, de los 700 socios es muy raro que no te suene el nombre de alguno. Vale, ¿podrías decirnos alguno así significativo? No podría. No está permitido. No está permitido, efectivamente. Vale, de acuerdo, pero bueno, hay grandes empresas. Sí, 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 o sea, de hecho, cualquiera que esto ocurra, así. Por ejemplo, Pascual. Por ejemplo. Por ejemplo. De acuerdo. ¿Y qué servicios ofrecéis a esas empresas o particulares? Pues estar dentro de este colectivo que te comentaba antes. Participar de... Participar de todo esto. O sea, luego aparte, antes te he contado un poco lo que hacía yo, y bueno, también hay otras dos partes más, que era, bueno, pues los asociados pueden estar dentro de esa, participar dentro de esos proyectos sectoriales, y beneficiarse o bien de manera gratuita o a un precio reducido de todos estos estudios, grupos de trabajo y demás que comentaba antes. Pero luego, además, también hay una serie de funciones de comunicación que hacemos. Bueno, pues tenemos nuestra revista, tenemos el news, la página web, una zona privada. Tenemos las jornadas que organizamos anualmente, desayunos de trabajo, que se organizan con diferentes empresas que quieren presentar nuevas herramientas de gestión o nuevas tecnologías, y bueno, pues nosotros lo ofrecemos a nuestros asociados. Pues todo ese tipo de cosas que tengan que ver con la comunicación de nuevas maneras de gestionar la cadena de suministro, pues son cosas que nuestros asociados se pueden beneficiar al ser socios del CEL. Y normalmente los representantes que acuden a estos grupos de trabajo, que participan en las actividades, ¿cuál es el perfil? ¿Suelen ser directivos o responsables quizás de un área concreto, de la cadena de suministro? Bueno, te respondo, pero antes de terminar la pregunta anterior. Que me he comido, que me falta un trozo todavía. Y luego falta la formación. Y luego la tercera pata que tiene el CEL es la pata de formación. El CEL es el único centro homologado en España para certificar a profesionales en la logística. Dentro de los certificados que hay ahora mismo hay un certificado europeo, que es el certificado de CBL, que el sponsor que tiene este certificado es la ELA, que es la Asociación Europea de Logística, y que es un certificado que tiende en corto plazo que sea el homologado por la Unión Europea como oficial en la profesión de logística. Pero bueno, a nivel europeo es de amplio reconocimiento. Ahora mismo se está dando en 35 países. Y en España el CEL es quien lo da, tanto la formación como el certificado. Y luego, no sé si conoces APICS, que es la Asociación Americana de Logística. Bueno, pues el CEL es APICS en España, es el representante de APICS en España. Y por tanto, pues nosotros, aparte de poder ofrecer los servicios, parte de los servicios de APICS en España, además damos todas las certificaciones APICS. El CEPIN, CIRM, bueno, he visto por aquí que teníamos, me decías una pregunta, que si había temas de formación en el RFID, bueno. La nueva certificación CSFP, que luego si quieres hablamos un poco más en detalle. Bueno, pues todo este tipo de cosas son cosas que están al alcance de los socios. Está al alcance de cualquier persona o empresa, pero los socios tienen un precio especial a la hora de dar esta formación. Y luego, aparte, hay una serie de formaciones que solamente se hacen para socios, que son formaciones ad hoc, in company, que ellos nos piden. Oye, quieres una formación específica en tal cosa, y nosotros pues se la damos a medida. ¿Como, por ejemplo? Pues, no sé, logística interna, un curso de costes ABC. ¿Cuánto suele durar esta...? Pues depende, depende, entre una semana, ocho horas, depende un poco del tema. Claro, de la característica de cada empresa. Sí, efectivamente, hace poco se dio uno de precisiones de la gestión de inventario. Pues toda aquella formación, el CEPIN tiene una serie de formaciones propias, que están fuera de CBL y APIC, que bueno, que se dan fundamentalmente para socios. Aunque, bueno, casi todos los cursos del CEL tienen convocatoria general en nuestras instalaciones, autoestudio y luego in company. El in company solamente es para socios, y el general en autoestudio para socios tiene un precio especial. Y luego, ya te digo, el tema del in company es sobre los mismos contenidos o con cosas ad hoc que nos pidan ellos. Que nos digan, eh, quiero una formación específica de tal cosa, y siempre que nos la podamos dar, pues la daremos. O sea, os adaptáis también. Efectivamente. Sí, sí, si nos piden un curso de física cuántica, nos lo damos. Perfecto. Vale. ¿Y el perfil? El perfil, pues generalmente son directores de logística. Director de logística, operaciones, compras, o sea, son del área operativa. Depende mucho de la empresa, porque depende también del tamaño. Tenemos algunos socios que el interlocutor es el director general, pero vamos, lo normal es más de supply chain, logística, operaciones, compras, aproximamiento, logística, todos estos nombres que se barajan alrededor de estos temas. Y solemos tener habitualmente tres contactos principales por empresa, y suelen ser, por lo menos, uno, cuando menos suele ser el director de su pitching, o logística, además. Y respecto a la evolución del CEL, en sus 30 años, que has dicho que tiene bebida. Sí. ¿Ha añadido quizás algo al momento en el que se formó, ha seguido expandiendo, los socios van aumentando, o en qué momento se encontráis actualmente? Pues ahora mismo tampoco te puedo hacer un estudio comparativo serio, porque, bueno, yo tampoco llevo demasiado tiempo en el CEL, y no tengo la memoria histórica, eso tampoco la comparto, sería una norma de gerencia, que no sé un poco la evolución que hemos sufrido. Lo que sí que es cierto, que durante estos últimos años, cada vez más hay socios del ámbito de las empresas de servicios. Es decir, cada vez hay más empresas de consultoría y demás que sí que están muy interesadas en esto, porque se han dado cuenta que la logística es un negocio para ellos. Cuando antes estaba más en la implantación de ERP, son más temas transaccionales. Ahora, desde hace unos años que la consultoría SCM ya se puso de moda, pues cada vez más tenemos un porcentaje alto de socios que son de este perfil de empresa. ¿Tú crees que es ahora cuando la empresa media española empieza a darse cuenta de la importancia de la logística? ¿Qué tal? Se está dando ahora más... Yo creo que con el tema de la logística, al final hay dos cosas. Al final te empiezas a dar cuenta de las cosas, o sea, la logística o lo que sea, cuando te empiezan a apretar los costes. Entonces, bueno, en los sectores donde les apretan los costes, pues empiezan a dar cuenta de la calidad, de la logística, de las compras, de todo. Entonces, bueno, digamos que hoy hay más conciencia, también hay más formación, porque, bueno, pues antes hay muchas empresas que, bueno, pues no, por su manera de estar gestionadas, pues el concepto de logística se les quedaba muy grande o no saben ni lo que era. Entonces, hoy en día, bueno, pues ya la gente viene más formada, viene con otras ideas, con otros conceptos de cómo organizar una empresa, y eso está haciendo que se estén empezando a dar cuenta. Pero yo creo que lo más importante es lo que te comento. Entonces, al final cada vez hay más competencia, pues empiezas a mirar para adentro y empiezas a decir, a ver, aquí es donde me estoy basando la pasta y por qué. Y entonces es cuando empiezas a tener en cuenta esto. Y muchas empresas están pasando eso ahora. Y, bueno, hablando un poquito más ya del RCID, como modelador, que eres de todos los focus groups que organizáis. Es muy importante. Suena importante, ¿eh? Sí, claro. Pues, bueno, nos gustaría que nos explicaras un poco, en primer lugar, que nos presentaras un poco qué es el focus group. Sí, el proyecto, cómo surgió el tema este, ¿no? Bueno, pues este proyecto lo hicimos, supongo que lo conoces en colaboración con IDETRAC. Sí. Bueno, pues ambos teníamos interés en prospectar un poco esa tecnología. Ellos porque, bueno, como Asociación Europea de la Identificación Segura, y nosotros como Centro Español de Logística, que, bueno, al final el tema del seguimiento de los paquetes dentro de una cadena de suministro, pues algo muy importante para la logística. Y no solamente eso, sino el impacto que van a tener los procesos logísticos en el RCID a futuro. Entonces, queremos un poco saber cómo se estaba moviendo todo esto. Yo, bueno, además a título personal, en una etapa anterior al estar en el Centro Español de Logística, yo vengo de consultoría de una empresa tecnológica y era el reposable de RCID, con lo cual, bueno, pues tenía una cierta sesgo a investigar en estas cosas. Bueno, no sé. Bueno, esto de ser experto de RCID es muy arriesgado. Digamos que he hablado mucho de RCID. Sí. Entonces, bueno, el caso es que, bueno, pues nos sentamos ahí y dijimos, bueno, pues vamos a hacer un estudio a ver cómo funciona esto. Y intentamos, en una etapa inicial pensamos que a lo mejor hacer algo, un estudio cuantitativo. Le dimos una pequeña vuelta, dijimos que estaba muy poco maduro el tema para que fuera algo cuantitativo. Así que decidimos hacerlo cualitativo. Y dijimos, pues qué mejor manera de hacer algo cualitativo que reunir a los señores que tienen que comprar esta tecnología. Y esa fue la idea. Dijimos, bueno, vamos a elegir seis sectores y vamos a reunir a los señores que hay que vendérselo dentro de la organización, desde el punto de vista logístico. O sea, el RCID tiene otra serie de aplicaciones en marketing, en hospitales, en otras historias que no tienen mucho que ver con la logística, no tienen aplicaciones indirectas, con mantenimiento, tal, que se nos escapa un poco la de la logística, pero dentro de los procesos logísticos a quien le tenemos que convencer de que esta tecnología vale, y para qué vale es a los señores, a los directores de logística. Bueno, pues vamos a reunirles y vamos a representar unas cadenas de suministro dentro de todos esos sectores y vamos a ver qué opinan. Y esa fue la idea. Y entonces, ¿cómo funcionan? Normalmente los que acuden a estos focus groups son representantes de empresas que ya están pensando quizás en la posibilidad de implementar el RCID o van para enterarse más bien de cómo funciona... Hay un poco de todo. O sea, no te puedo decir. Hay algunos que van a hablar de su libro. Hay otros que van porque han leído el RCID en el periódico y quieren enterrarse. Y hay otros que tienen planes de futuro y quieren saber un poco qué opinas en la cadena del eslabón anterior y el posterior. Y ver si esto apunta maneras o no. O sea, no hay un perfil tipo. O sea, han pasado... hasta ahora hemos hecho cuatro de los seis que teníamos previsto. Han pasado unas cuarenta empresas, más o menos. Y no te puedo decir cuál es el perfil estándar. Hay un poco de todo. Hay esas cuatro poblaciones. El que va a enterarse y a ver de qué va esto. El que ya lo tiene implantado. Ajá. O sea, ellos la idea que traen un poco es ver cómo va a crecer eso en el futuro. Ajá. O sea, es... Pues bueno, los que han implantado algo generalmente han sido pilotos internos. Ajá. Y claro, no... Pues quieren ver si esto es una aplicación de cadena de suministro o es algo que se va a quedar en el corto plazo a nivel interno. Claro. Y también, pues para ahí van los tiros, ¿no? Ajá. Entonces ya digo que hemos visto un poco de todo. Por sectores... En todos los sectores nos ha pasado igual. ¿Y podrías refrescarme cuáles son los cuatro que habéis hecho ya? Sí, sí. A ver, empezamos con farmacias, que lo hicimos en julio. En septiembre hicimos alimentación y bebidas. Ajá. En octubre hicimos textil. Ajá. Y en noviembre, es que no recuerdo si fue octubre o noviembre también, automóvil. Ajá. Estado automóvil. Y nos queda pendiente droguería y higiene personal, que lo hacemos la semana que viene. Ajá. Y luego gama blanca y gama marrón, que es electrodomésticos y electrónica, lo hacemos en enero. Ajá. Y por tu experiencia en los grupos de debate que ya habéis realizado, ¿cuáles son los problemas más recurrentes con los que vienen las empresas? Pues, mira, fundamentalmente son, por un lado, problemas de identificación en artículos. Ajá. Y el segundo es que no hay estándares, correctamente implantados. Ajá. Y estos problemas, ¿tú crees que con la RFID se pueden resolver? Sí, se pueden resolver y se hace bien. Ajá. Sí, porque podemos caer otra vez en el mismo problema que se cayó con otras herramientas que se han tenido anteriormente. Que al final, cualquier estándar es un estándar si todo el mundo lo acepta y todo el mundo lo utiliza de la misma manera. Claro. Entonces, si RFID lo aceptamos todos y además en un estándar común para todos y cada uno lo queremos hacer. No, pero es que yo quiero el estándar, pero a mí además me pones esto. No, pero a mí me quitas de aquí. No, pero yo aquí, a mí en rosa. Entonces, al final, incurriremos en el mismo problema otra vez. Pero en principio, sí puede servir. Entre los posibles inconvenientes, además del estándar, ¿crees que el precio todavía es un gran escollo para ciertas empresas? Bueno, más que para ciertas empresas, para ciertos productos. Ah, claro. Productos de muy bajo coste, ¿no? Sí, efectivamente. Y luego también hay una duda muy grande en cómo aplicarlo, porque bueno, al final, digamos que hay mucha níbulos alrededor del RFID. Porque como todavía no está muy claro cómo aplicarlo, ni dónde, pues la gente al final ve, todo el mundo cuando está pensando en el RFID, cuando me pongo a hacer business case, a lo mejor estoy tratando de identificar algo que no es lo correcto. O sea, a lo mejor llegar a identificar el producto o la unidad no es necesario todavía. O no es posible, pero sí se puede identificar una agrupación, o se puede identificar una caja, un palet, un camión, y utilizar tecnologías mixtas para poder hacer esta identificación. O sea, RFID más código de barras, bueno. Hay diferentes alternativas que pueden hacer que el tema de coste no sea un problema. Pero yo creo que el principal problema es que como no hay un estándar claro de cómo aplicarlo, pues bueno, sí, el TAG para etiquetar botellas de agua, pues es muy caro. ¿Y qué crees tú que haría falta para que se llegara a este estándar? ¿Qué echas en falta? Pues, hombre... ¿De todo? Primero que el tema de las frecuencias esté claro. Pero bueno, esto en enero en teoría se... Está en enero en España, pero todavía no está claro en Europa, ni está claro en el mundo. Entonces hoy en día que estamos en cadenas de suministros globales, pues al final, bueno, España es un mercado que está dentro de uno más grande. Y bueno, para gente que esté moviéndose a nivel local solamente, no es problema. Pero, por ejemplo, Italia todavía no tiene el estándar definido o cerrado. La frecuencia. En Estados Unidos es una frecuencia, en España, en Europa es otra, en Japón es otra, en China me parece que hay una cuarta, o sea, es un follón. Bueno, eso está generando mucha incertidumbre. Luego, por otro lado, pues el estándar que se está definiendo, pues no es a gusto de todos. Hay sectores, bueno, pues que es más o menos válido, en otros pues no saben ni de qué le están hablando. Y piensan que no vale para su sector. Bueno, pues, por ejemplo, el automóvil, el PC, no sabe ni lo que es. Entonces, pues, bueno, pues digamos que, ¿qué falta para esto? Pues faltamos que realmente se ha adoptado como un estándar y que realmente la solución que se ofrezca es una solución que realmente sea implantable. ¿Y no echas en falta quizás el mandato de grupos como Walmart o Metro que sucediera algo así en España, aunque ahora es bastante remoto? Es bastante remoto, hombre, yo creo que este tipo de cosas no tiene que surgir. O sea, al final cuando estás buscando la eficiencia en procesos, no tiene que surgir porque te mande alguien que lo hagas. Porque al final el tema de todos los mandatos es que hagas las cosas como me viene a mi bien. Claro, pero sí que es cierto que sí que le dan un empuje al sector. Sí, sí, no, sí, sí. Para el vendedor de etiquetas es fantástico, pero yo me refiero desde el punto de vista de eficiencia en la cadena de suministro, que es la famosa win-win de Walmart, que es una W grande para ellos, una W pequeña para ti. Pues este tipo de cosas, pues bueno, sí se pueden dar. En España lo veo bastante lejano, lo veo bastante lejano porque las grandes cadenas de distribución han hecho inversiones en otras tecnologías muy recientes. Y claro, el hacer una inversión otra vez grande, tirando por tierra lo que habían hecho anteriormente, para empezar esto, cuando aún no está claro ni la frecuencia, ni el estándar, ni nada, pues es complicado. En Estados Unidos la cosa está más arraigada porque ya lo tienen más claro hace tiempo. En Europa la cosa está más incipiente, no sabemos todavía muy bien esto cómo va a funcionar. Y el hecho de Walmart, bueno, yo todavía tengo que ver los resultados. No está tan claro que sea una cosa que haya funcionado. Por lo tanto, no eres favorable a que se dé... Yo en el tema de los mandatos no me... vamos, yo no lo veo. Vamos, no lo veo como... Sí, como una solución. Como una solución. Sí, sí, depende del punto de vista. Si es para que se convenza, por supuesto. Pues es como por decreto ley. Claro. Pues vale. Y en el sector farmacéutico, que se hablaba quizás de una intervención del ministerio... Sí, que es lo que esperan ellos. De alguna manera, es que el principal problema que tiene el sector farmacéutico es que... Bueno, al final, donde el RFID se está hablando más hoy en día, es en aquellos sitios donde la trazabilidad es un requisito. Donde no es un requisito, pues el RFID es todavía... Ya a lo mejor tengo ganas de ver que se habla en el focus group de gama blanca y gama marrón, que el producto asume el coste de sobra, el TAG, y además es bastante viable. Pero el resto de sectores donde la trazabilidad no es un mandato, pues estaban como más reticentes. Entonces, el primer problema que tenemos aquí es que el sector farmacéutico es un sector que maneja muchísimo margen, que las cosas, hasta la parte de industria farmacéutica, la parte de trazabilidad, lo que a ellos les corresponde, lo hacen bien, o sea, no quieren más. No están buscando la eficiencia porque los márgenes lo soportan bastante bien, o sea, no van como gran consumo, que van a buscar el céntimo. En farmacia, pues es otra historia. Entonces, bueno, el nivel que lo están haciendo, lo están haciendo bien, y el problema lo tienen los distribuidores. O sea, a partir del momento que llega Salco Fares de turno, pues ahí sí que es un alimatías el tema de la trazabilidad. Ahí sí que tienen un problema gordo. ¿Qué pasa? Que para que el RFID sea factible, lo tiene que poner el fabricante, pero el fabricante no tiene ningún incentivo porque no consigue nada. Claro. Con lo cual, la única manera de que eso sea una solución que en el corto plazo sea aprobada por todos, pues lo que proponían ellos en el grupo era que sea algo por ley, que digan, mira, hay que llevar trazabilidad en una nueva legislación que está funcionando en el año 2003, y que en esta nueva legislación, para poderla llevar en toda la cadena de suministros, nos tenemos que poner todos de acuerdo, la única manera es esto, y tiene que empezar el fabricante. Vale, pues el fabricante lo asume, lo pone y ya está. Pero que en el momento los fabricantes no ven esa mejora o no encuentran el incentivo para cambiar sus maneras de trabajar, que en realidad está beneficiando mucho más al siguiente en el eslabón que a ellos. Ahí estaba la cosa. Entonces, así hablando por sectores, ¿qué sectores crees tú que son más receptivos, o que quizás tienen más posibilidades, o ven beneficios más claramente? Pues, hombre, yo entiendo que aquellos sectores, para empezar así por, como más proclives a hacerlo, bueno, pues yo veo aquellos sectores en los que, por un lado, en los que la trazabilidad es un mandato, ahí eso... Estaríamos hablando de alimentación... Estaremos de alimentación y alimentación farmacia, en breve droguería y higiene personal, que son sitios que, si no está la ley, ya va a estar a punto. Estaríamos hablando quizás... Destino quizás automóvil, también. Dentro del automóvil, porque para ellos la trazabilidad es interesante. No es por ley, pero les va bastante bien. Y estamos hablando en sectores los cuales el coste es algo importante, también. O sea, me refiero, por un lado, que esté buscando eficiencia en mis procesos, o que el proceso que estoy realizando actualmente pueda asumir el coste del TAG, sin problema. Entonces, yo entiendo que, por ejemplo, en gama marrón, lo vamos a ver rápido. De hecho, ya hay experiencias en América de cadena de suministro entera de gama marrón, distribución de componentes informáticos con RFID, funcionando ya en real, o sea, no pilotos. Y ahí lo veo fácil. Sin embargo, un sector donde todo apunta a que podía ser el sector ideal para empezar, que es el textil, pues no. ¿Por qué? ¿Por qué el textil no se anima? Pues porque la trazabilidad no es importante para ellos. No hay nadie que les esté apretando para que se metan esto. ¿Y a nivel de costes? ¿Ellos no se plantean, quizás, la RFID como una inversión? Es que, por lo que vamos, fundamentalmente por la experiencia que tuve en el Focus Group, digamos que es un sector que no invierte. O sea, la idea es que no... Cuando ya funcione, ya veremos. Claro, no tiene esta conciencia quizás de... Efectivamente, no tiene esta conciencia de inversión y no juegan a eso. Juegos a otra cosa. Como a nivel teórico, a nivel teórico tienen mil beneficios. Desde el control total de la prenda, desde saber dónde está la prenda de cara a facturación, desde... Porque es una cosa bastante importante en este ámbito, saber si la tengo yo o la tienes tú. La logística inversa, el recolocar colecciones rápidamente. O sea, es que tiene mil aplicaciones. Incluso utilizar como antirrobo. O sea, es que tiene mil aplicaciones que, bueno, cualquiera desde fuera lo ve y dice, pues, está claro, el textil. Pero ellos lo ven como que, bueno, cuando esté la cosa más madura y ya funcione, pues ya veremos. Sí, no lo ven como algo inmediatamente necesario. No lo ven como algo inmediatamente necesario. Porque no se han tenido que enfrentar, como en otros sectores, al tema de trazabilidad. Entonces, como ya están más concienciados y, bueno, detrás de todo el proyecto de trazabilidad hay una mejora de eficiencia en la cadena de suministro y demás, pues, bueno, es como darle una vuelta de tuerca a lo que se vio en los años anteriores cuando empezaron con esta nueva legislación de trazabilidad. Y ahora que hablamos de la seguridad, el sector seguridad, ¿cómo lo ves aquí? ¿Seguridad a qué te refieres? ¿Todo, pues, bueno, control de personas en aeropuertos? Hombre, ahí sí lo veo muy bien porque además estamos hablando de otras tecnologías y que además van en circuitos cerrados, que son estándares propietarios y que no tienen ningún problema. De hecho, ya está. Cada vez lo vemos más. El abono de transportes. Ahora mismo en la Comunidad de Madrid, creo que ya en el 2007, el abono de transportes va a ser un tag. Los forfeitos de esquí. ¿Y pagos virtuales y todo esto? ¿Pagos virtuales? ¿Esto se ve más cerca? Quizás el poder pagar... Con un tag de RFID. ¿Y haber incorporado el RFID, pues, al móvil? También se está... Sí, son cosas que se escuchan. Pero no llega nada. Pero en mi caso ahí me pillas. O sea, ya no te sé decir porque al final del tema de RFID hay tantísimas aplicaciones que tienes que estar constantemente ahí pensando, ah, pues es verdad, con esto se podría. Sí, porque en otros países, quizás como Reino Unido o Alemania, ya no hablo de Estados Unidos, pero dentro del ámbito europeo, ¿cómo ves tú a España en el mercado de RFID? ¿Qué es lo que le falta para llegar a ser...? Pues yo es que no veo, no veo que... Antes, cuando leí la entrevista, no veo que esos países estén mucho más avanzados que nosotros. ¿En cuanto a implementaciones? En cuanto a implementaciones ni en cuanto a complicaciones de las implementaciones. O sea, no sé en número, porque no tengo datos de Alemania o de Inglaterra, pero lo que sí que sé es que, bueno, tanto Metro como Tesco han hecho mucho ruido, pero son proyectos de marketing. O sea, que yo me gustaría ver la realidad de lo que hay detrás de todo eso. Claro, pero salen... Yo lo digo porque a diario, pues, salen noticias, por ejemplo, una librería que ha aplicado tags para identificar a cada uno de los libros. Sí, en el Vaticano. No, esta era en Holanda. En Holanda, sí. Era una cadena de librerías que tienen varias tiendas. Bueno, en Reino Unido, a raíz de las imposiciones, como tú hablabas, de Metro y otros... Así que se oye, quizás hace más ruido que las que pasan aquí. Tampoco sé si es debido a que aquí no se hacen públicas. Yo creo que aquí no se hacen públicas, porque todo ese tipo de proyectos aquí los hay igual. O sea, no hay... Hombre, no sé el número... Sí, pero que también existen. Pero que también existen. Bueno, o sea, yo proyectos de estos no te puedo comentar, porque los conozco de manera confidencial, pero bueno, yo tengo... Una pregunta, ¿y por qué? ¿Por qué la gente no quiere darlos a conocer? ¿Por qué hay tantos secretos? Pues yo creo que es por varios motivos. Y uno de ellos es porque, igual que ellos, si yo implanto un sistema de gestión de almacén, tampoco se lo cuenta a nadie. O sea, no... Pero en realidad, ¿esto es una ventaja competitiva de cara a...? Depende en qué lo estés aplicando. O sea, si tú... Si tú estás implantando un sistema de gestión de almacén, por ejemplo, el año pasado para el premio Excel se presentó una empresa que había implantado un sistema de gestión de almacén basado en RFID. Bueno, pues esa empresa, de cara al cliente, el cliente no creo que valore si está implantado con RFID o es un sistema de gestión de almacén tradicional, pues le da igual. O sea, no tiene ninguna ventaja. Al que sí que le interesa hablar de eso es al que lo ha implantado para vender proyectos de RFID. Pero a la empresa esta que vendía sanitarios, pues no... Sí, si quiere vender innovación, pues hemos estado haciendo Pascual este año que lo que quiere es vender innovación y está dando agua muy platillo, que es una empresa que innova, pues bueno, pues el proyecto de RFID que ha hecho de trazabilidad pues lo está contando en todos los foros. Pero su objetivo no es contar la RFID, es contar que innova. ¿Pero no crees que esto puede ser bueno para que quizás otras empresas... Sí, sí, sí. ...entiendan a... Bueno es, pero que no hay... Sí, que es comprensible que... Sí, que al final no hay ningún incentivo aquí. Yo si soy una empresa que hago una cosa y mi producto es vender yogures, pues no tengo ningún interés en que los que venden RFID venden RFID. A lo mejor sí en el... El incentivo que puedo tener es que bueno, que es una tecnología por la que he apostado y que me interesa que se difunda y que luego a mí me salga más barato comprar tags en el futuro. Pero que más lejos de eso no. Yo no lo veo así. O sea, el que no va de innovador por la vida no tiene tampoco mucho incentivo. Sobre todo cuando son proyectos internos. Ya. Que son los... La mayoría de los que se están aplicando son internos. Si hay empresas que... Tienen una característica más de contar lo que hacen porque les gusta tener presencia y es un marketing de innovación, pues estos sí lo cuentan. Hay otras empresas que bueno, pues tienen una problemática puntual. Yo en la época de consultor, pues cuando íbamos con... Ante un determinado... Una determinada empresa nos plantea una solución... Una problemática, perdón. Y si la tenía... Y en la cartera de soluciones una era RFID. Si elegían esa, pues elegían esa. Y luego la idea no era sacarlo en todos los periódicos. Era solucionar ese problema. Y de ese tipo de cosas hay mucho. Lo que pasa que bueno, yo creo que un poco se le ha dado ahí al tema RFID, pues le ha dado mucho bombos, mucha expectativa. Todo el mundo está esperando a ver qué es lo que pasa con estos temas. Y entonces bueno, pues estamos todos ahí esperando. Y sobre todo lo que estamos esperando todos es... Yo creo que hay como muchas ideas cruzadas en la nebulosa RFID. Y lo que se está esperando mucho es esa macro solución de cadena de suministro estilo código de barras. Y lo que se está dando hoy en día son aplicaciones puntuales para... O propietarias en un entorno cerrado y controlado por mí que bueno, hasta cierto punto me interesa que sea público o no. Yo entiendo que si soy el aeropuerto de no sé dónde y me quiero diferenciar, pues sí que me interesa que todo el mundo sepa que tengo RFID. ¿Una biblioteca? Pues no sé, yo conozco de alguna aquí algún fondo documental de bastante valor que lo tiene implantado. De alguna fundación y alguna cosa que tiene implantado RFID para gestionar sus libros. Pero que no sé si en su boletín de comunicación lo ha dicho o tiene algún interés en que se sepa o no se sepa. Sé de industrias que seras que tienen implantado RFID en todo su proceso de producción. Sé de... No sé, estoy ahora mismo así de memoria pero vamos, te podría citar 40 o 50 casos. Sí, vamos, que existen estos casos. Sí, sí, existen, existen. Lo que pasa es que tenemos que ver qué es lo que motiva a las empresas a difundirlo. Yo, de hecho, cuando voy a las presentaciones de RFID me cuesta que me lo cuente el de la empresa. Al final es... El caso no es de quién y al final es de una consultoría que es el que lo está contando. Claro. Que es el que realmente le interesa esto. Y volviendo a tu época de consultor... Sí. ¿Cómo definirías quizás el proyecto de implementación típico de RFID? De RFID. Sé que no existe un proyecto típico pero el más común, el más... Pues el... Precisamente yo lo definiría como un proyecto de implantación de RFID es un proyecto de reingeniería de procesos. Eso es un... Te lo referí te lo definiría así. Vamos, te lo definiría así. Es un... A diferencia de cualquier otro proyecto tecnológico más de... Bueno, una consultoría de tecnología de información que vamos a romper una solución informática en lo que más pesa es como... Lo que es todo el peso del software y hardware que se implanta alrededor de... De esa solución informática SRP o lo que sea. Aquí lo más importante es una buena estudio de procesos y darle el clavo donde aplicar RFID. Y al final digamos que lo más caro en este proyecto a diferencia de los otros es la parte de estudio de procesos. Claro. O sea, tenemos una... Una oportunidad ahora mismo para... Para todo lo que es la consultoría de procesos grande porque al final la implantación de RFID es reinventarte lo que estás haciendo. Pasamos de una situación en la cual tenemos cosas que tienen una identificación pasiva a una nueva situación en la cual hay unas cosas que se están autoidentificando. Con lo cual todos los procesos que tenemos hoy en día alrededor del movimiento de esa mercancía cambian. Y tienes que saber muy claro el impacto que tiene eso en tus procesos cómo le puedes sacar más o menos rendimiento cómo hacerlo y al final poner cuatro o cinco pegatinas lo de menos. Si no, cómo las pones y dónde. ¿Y qué le dirías para animar una empresa mediana que está considerando invertir pero quizás quiere esperar hasta que se libre la banda o no está muy convencida de si este es el momento? ¿Crees que este es el momento? Pues yo ¿o qué conviene esperar? Tengo una frase que la voy a patentar al final porque la digo siempre. Yo creo que lo importante de la RFID no es ni la tecnología ni la banda ni nada es precisamente la reingeniería de procesos. Entonces da igual con qué tecnología lo estés haciendo y con qué banda y con qué estándar mi consejo es que empiece todo el mundo ya y que vaya investigando al respecto del impacto que tiene la RFID en sus procesos en la sobrecarga de información que van a tener saber diferenciar la información válida de la no válida esa avalancha de datos que le va a llegar a sus sistemas cómo lo van a solucionar o sea hay otra serie de aspectos que en puestos de trabajo van a modificarse o no modificarse que son completamente independientes de la banda y son completamente independientes del estándar son más de aplicación de tecnología y que bueno mi recomendación es que se vaya probando porque yo creo que esto es una cosa que nos viene y que yo creo que de aquí 3-4 años va a estar de manera masiva entonces si ya has ido probando con esas cosillas a lo mejor con pilotos pequeños o con proyectos internos de entorno cerrado y ya has hecho estas pruebas de conceptos ya sabes a lo que te corresponde a lo que te enfrentas cuando te enfrentas a esta nueva vamos a llamarla avalancha de información pues bueno y luego migrarlo a una tecnología u otra es lo de menos ¿has dicho que de aquí 3-4 años? si yo creo que más o menos según Garnet es en el 2012 cuando ya va a ser un utility esto pero en un commodity en el 2010 como ves el panorama bastante más extendida si, si yo creo que si por la liberación de la banda por quizás la estandarización que se pueda dar en un futuro de la frecuencia para toda Europa yo creo que un poco de todo porque ya ha habido ya aplicaciones de éxito porque yo creo que el RFID es como el RFID es ahora mismo como hace 15 años el internet pues que tenemos el medio y ahora lo que nos falta es buscarle las aplicaciones para que vale entonces de aquí a 4-5 años seguro que hasta hay gente que tiene puestos de trabajo que ahora mismo ni nos ocurrimos no se nos ocurren relacionados con cosas que se han podido hacer con el RFID yo recuerdo hace 10-12 años internet pues era una cosa pues bueno te conectabas no sabía muy bien para qué y hoy en día pues hay una cantidad de puestos de trabajo relacionados con yo me dedico a posicionar páginas web en Google vaya puesta de trabajo que eso como se explico yo a mi abuelo cuando le tengo que decir en qué trabajo sabes pues son cosas yo entiendo que con el RFID pasará algo así o sea que ahora pues estamos todos tratando de poner hacer lo que hacíamos antes de una manera pues volver a hacerlo igual pero con el RFID aquí en los próximos años nos empezaremos a dar cuenta que tiene otra serie de aplicaciones otra serie de utilidades otra serie de usos que nos da unas posibilidades que ahora mismo no podíamos alcanzar y en base a eso pues se extenderá se extenderá y en muchos ámbitos o sea porque al final el tema de la autoidentificación nos puede servir para mil cosas en la cadena de suministro bueno pues al final todos sin romper muchas barreras pues se nos ocurre la identificación del producto y que ese producto se habla de un distribuidor y nos llega hasta un hasta perdón de un productor y llega hasta un distribuidor se tenga más trazabilidad se ponga donde esté tenemos el stock vale pues es una aplicación muy típica pero a lo mejor empiezan a surgir otras mil aplicaciones que no se nos ha ocurrido todavía por tanto no hay unos sectores quizás que estén más predeterminados pues yo creo que refiria tiene aplicaciones en todo en banca en seguros quizás muchos que no hemos descubierto todavía efectivamente si es lo que te comentaba en el sector hospitalario en un montón de en un montón de lugares que haya que identificar cosas y que y que sirva que se autoidentifiquen que las aplicaciones ya como ya te comentaba las de cadena de suministro se nos ocurren a todos lo más fácil todo el mundo piensa en el carrito este que le pasas por el arco y se te lee la compra y que precisamente de momento no es posible hacerlo ah no no por los líquidos ajá entonces mira entonces bueno pues claro eso hasta que no tengas 100% fiabilidad no no creo que nadie lo quiera poner ah bueno no es que está fenomenal tiene usted 98% de fiabilidad 1,97 vale pues eso al día son tanto de ventas no lo pongo entonces bueno este tipo de cosas pues las iremos viendo bueno me quedo con lo de que para el 2000 eso lo dice Garner no lo dice el CEL ya me gustaría me dice el Garner bueno y hablando un poquito de nuevo del centro español de logística sí háblame un poco de los proyectos que tenéis relacionados con RFID en el futuro pues en el futuro de momento estamos un poco replanteando pero estamos viendo un poco por donde reconducir todo esto si queremos hacer un estudio cuantitativo a corto o medio plazo y en principio así tampoco nos podemos meter mucho más porque nosotros no podemos hacer consultoría no tenéis consultoría no es que no tengamos no por nuestra por nuestra filosofía de la organización esto es una asociación sin ánimo de lucro no se puede hacer consultoría hacemos bueno otro tipo de servicios más de asesoría sectorial por alguna manera pero vamos que no no una consultoría específica empresa nada por el estilo y bueno pues un poco estamos viendo a ver que podemos ir lanzando a lo mejor pues sí lo que estamos lo tenemos como una línea de actuación prioritaria y quizás el siguiente paso sea pues apoyo a pymes en base a subvenciones relacionadas con este tipo de proyectos pero bueno es algo que está también en proyecto ahora mismo o sea lo que lo que veo más a corto plazo es un estudio más cuantitativo al respecto y bueno por supuesto todo lo que tenga que ver con con generación de conocimiento estar en los foros donde donde se genere conocimiento de referencia estaremos difusión difusión de conocimiento todo lo que se puede difundir lo difundiremos y poco más te puedo decir que no te puedo dar un nombre y apellidos de qué cosas vamos a hacer todavía porque bueno está un poco la cosa ahí estáis planeando estamos pensando por dónde continuas y no tenéis previsto continuar con quizás extender a otros sectores o repetir estos focus groups pues nos lo han solicitado sí porque ya ha tenido muy buena acogida ¿verdad? sí, sí la verdad que yo estoy muy estoy orgulloso pero soy orgulloso ¿verdad? pero creo que porque sois los únicos casi que habéis hecho una tarea de divulgación quizás tan grande y aparte sectorial y presentando casos reales sí, sí no, la verdad ¿no os habéis planteado vosotros repetirlo extenderlo? sí sí, no lo hemos planteado lo que pasa es que bueno tenemos que dejar pasar un poco de tiempo a lo mejor merece la pena esperar y a lo mejor a un año vista de después de haber pasado un año de la liberalización de la frecuencia o algo así pues volver a repetirlo pero sí que hemos tenido hemos tenido peticiones de algunos sectores que han dicho ¿cómo no nos habéis convocado a nosotros? por ejemplo el sector de la construcción que fue un sector que en su momento es que no se nos pasó por la cabeza el que podía ser un sector que le podía interesar a corto plazo de refidencia y ellos mismos nos lo han propuesto lo que pasa que bueno montar este tipo de cosas es complicado ha requerido un esfuerzo bastante grande estamos tratando con muchas empresas hay que sincronizarlos a todos que puedan venir siempre hay que encontrar días que le venga bien a todo el mundo es muy complicado que tengan el curro adecuado también ha sido un esfuerzo sobrehumano ahora vamos a respirar un poco y cuando terminemos si vemos el resultado real del estudio determinado pues seguramente planteemos una segunda parte porque ya no solo como estudio sino lo que ha sido un éxito fundamental ha sido el formato que ha gustado mucho a los directivos de logística por tener esa mesa de debate donde se han sentado con su operador logístico y con su distribuidor si soy un fabricante o viceversa y ha visto cuáles son los problemas del otro y eso ha sido el principal éxito ya no solo desde el punto de vista de divulgación del RFID sino desde el punto de vista de socio del CEL o profesional de la logística que ha visto un sitio donde discutir este tipo de cosas entonces el formato ya te digo que ha sido éxito 360 grados por donde lo mires en cuanto al resultado para el colectivo en cuanto a la convocatoria y en cuanto a cómo se ha hecho que ha sido un formato de reunión que ha gustado mucho y sobre la formación que me hablabas al principio tenéis planes sobre la formación de momento tenemos una de las certificaciones ya implantada tenemos una certificación que se llama CSFP que es una certificación de APICS que ha sacado nueva en el año 2006 una certificación muy actualizada que es una certificación para personal con cierta experiencia en el ámbito de la canada de suministro cinco años allá para un profesional senior y que se plantea como una especie de reciclaje con un repaso por todo el conocimiento de la canada de suministro y que la principal ventaja que tiene esta certificación con respecto a todas las demás que hay y muchos otros cursos que hay ahora mismo en el ámbito de logística es que dedica un bloque o un módulo específico a tecnologías que soportan la canada de suministro hoy en día y tiene un módulo específico de RFID con generación 2 con EPC ¿Quién podría asistir a este curso? ¿Quién podría asistir? ¿Los socios de RFID? No, cualquiera o cualquier persona que te interesaba y tengas experiencia podría asistir Sí, sí, sí claro, claro este curso se puede hacer en autoestudio y lo estamos haciendo en edición presencial en colaboración con ICOC y bueno se lanzó en Madrid en Barcelona en Madrid con muy buena acogida en Barcelona no no sabemos por qué y bueno pues en Madrid están ahora mismo van por la mitad más o menos del curso y están viniendo la verdad que el perfil de alumnos es bastante alto porque aparte de que la marca APIC se vende mucho es un certificado nuevo de APIC el enfoque del curso es muy bueno porque está muy concentrado y es como un curso de reciclaje rápido son 60 horas en el que hablas de filosofía de canada de suministro hablas de pues esto cuadros de mando calidad no sé qué tal tienes un segundo módulo de operaciones pura y dura de planificación de producción compras o procesamiento logística de almacenes transporte tal y cual tienes un tercer módulo de todo lo que tiene que ver con las relaciones con tus clientes con tus proveedores cómo gestionar todo eso y un cuarto módulo de tecnología ERP un ERP que son códigos de barras portales no sé qué todo lo que tiene que saber un profesor de canada de suministro todo lo que tiene que saber en cuanto a tecnología para poder gestionar bien su ámbito pues está aquí también entonces ha tenido un formato ya tengo que tener una gestación bastante buena yo tuve la mala suerte de ser el primer certificado en España en este tema enhorabuena bueno junto con otros cuatro más le damos cinco pero bueno me tocó en el hicimos el piloto y la verdad que muy satisfecho muy satisfecho de esta formación porque me parece muy buena y la gente que quiera apuntarse puede acudir a vuestra página web o a alguna dirección específica pues esto sí a través de nuestra página web pueden obtener la información pueden obtener la información tanto de la del curso presencial como de los autostudios autostudios se puede hacer en cualquier momento vamos hay unas fechas de examen pero te puedes apuntar cuando quieras y presenciales la idea que tenemos es lanzar dos al año ajá hemos lanzado el primero ya te digo ahí tenemos ocho alumnos queríamos hacerlo para ocho o diez máximo tenemos ocho son todos de gente de más o menos diez años de experiencia lo que tenemos y está yendo bastante bien y los profesores también muy buenos y la idea del la idea del curso es lanzar otra convocatoria para junio vamos para que termine en junio o sea lanzarla ahora que empiece para allá por febrero la segunda convocatoria del curso y luego cursos específicos de RFID los tenemos en cartera también pero ahora mismo todavía no hemos estamos un poco esperando a ver qué es lo que enseñamos de RFID no sabemos si lanzar un curso de conocimientos generales o algo específico bueno pues voy a hacerte ya las últimas preguntas sabemos que tienes que ir a dar clases porque también das clases en la facultad sí de qué exactamente dirección de operaciones ajá dirección de operaciones sí y queríamos preguntarte así una breve pincelada aunque ya nos has hablado mucho de tu opinión sobre cómo crees tú que está actualmente la situación en España de RFID en general en general pues yo creo que está la gente a la espera a la espera de que pase algo y bueno a mí la sensación que me da mucho también sobre todo basándome la experiencia de los focus group es que hay muchos que están esperando a ver qué hacer de enfrente ajá y eso no es bueno o sea si al final todos esperamos a ver qué hacer de enfrente pues nos quedamos todos detrás pues nos quedamos todos detrás ¿no? hay mucho de esa sensación también hay mucho que va por libre y bueno pues dice mira yo lo pongo me vale y ya está y se acabó y el llanero solitario que lo monta y va contra viento y marea y lo monta pero vamos la sensación generalizada que tengo yo es eso es como mucho en el año 2007 vamos a ver bastantes más pilotos también hay una cosa que me gusta aclarar bastante que es que al final tienes que tener muy claro dónde vas a aplicar a RFID entonces dependiendo de dónde vas a aplicar a RFID pues a lo mejor el tema del estándar es que es una cosa que te da igual porque RFID no solamente es UHF en la frecuencia del estándar y con EPC RFID se puede aplicar en otra serie de frecuencias en LF y UHF en 1356 que ya vas aplicando hace mucho tiempo y que funciona perfectamente y que bueno pues que dependiendo de dónde vas a aplicar si vas a estar en un entorno cerrado en un bucle cerrado que lo controlas tú no necesitas todo esto y de hecho la mayoría de las aplicaciones que hay ahora mismo están ahí están funcionando y nadie habla de ellas porque no hay ese halo de glamour en torno al EPC detrás de todo esto entonces bueno pues la tendencia pues yo creo que con todo el bombo que se le ha estado dando este último año la inercia que lleva el que cada vez habla más y con muchos directivos pensando al respecto pues yo creo que en 2007 vamos a ver bastante pilotos pilotos y alguna aplicación es real más temas de cadena de suministro tardaremos en verlo pero bueno no sé un poco te he soltado unas cuantas ideas ya no tengo una conclusión fija no 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 pero me ha encantado y la próxima cita de los focus group la próxima cita es la semana que viene 13 de diciembre 13 de diciembre era para perfumería si droguería higiene personal ajá de acuerdo pues nada más Ramón muchísimas gracias por atendernos bueno enhorabuena por el proyecto de los focus group nada díselo a mi jefe bueno espero que tu jefe conozca RFID supongo que tú eres un lector asiduo si si bueno de hecho en RFID en RFID track teníamos los stand al lado así estaba el de CEL y el de RFID estaban al lado bueno así me gusta no elegí yo el sitio pues nada agradecerte muchísimo habernos conseguido la entrevista y desearte mucha suerte en tus proyectos pues nada